¡Luchas! Eso quiere decir que es un rey, ¡uy! Si así es un rey, quiero ver como solo te ve ellos. A ver, no, si alguien pensaba que esta rivalidad se había enfriado, todo lo contrario, sigue latente ese duelo de máscara contra Camillo. Así es, vuelvo a decirlo, mi primer objetivo se llama místico y aquí estoy para cumplirle a la hora que quiera. Únicamente que se prepare, porque voy a dejar a la lucha libre mexicana sin el último boom de la lucha libre, sin el último ídolo. Entonces, bueno, a ver, no viene por todo y viene a acabar con esa mugre leyenda que se llama místico. Oye, quizás cierta tensión también en su esquina, teniendo al lado al último guerrero, pero como profesionales estuvieron e hicieron buena mancuerda. Bueno, creo que último guerrero y un servidor hemos dado de qué hablar en los últimos tiempos y bueno, también sé que es un rey luchador, no voy a quitarle el rey, no voy a quitarle el rey. Y si algún día tenemos que culminar esa rivalidad, pues la vamos a hacer. Y caiga quien caiga, es ser último guerrero y un servidor, pero vamos a convocer a la gente de lo que quiere ver un encuentro de ruidos. Como siempre, agradecer muchísimos tiempos y palabras. Muchas gracias a la tijera de lucha libre. Y bueno, seguiremos adelante. Místico, vete a hacer una cirugía plástica, porque el amo, señor, va por tu mugre máscara.